Seguimos en los Turelo y esta vez para hablar de otro tema, no es la economía en sí, pero sí es un tema muy importante que tienen los argentinos y los cordobeses, que son nuestros escritores, nuestros artistas y también en la antesala de lo que va a ser la Feria del Libro que se va a desarrollar en el mes de octubre acá en Córdoba, así que es un placer tenerlas a ellas que han venido por separado, pero hoy están juntas. Beatriz Gringmer y Fernanda Pérez, ambas escritoras cordobesas. Nos conocemos, tenemos muchos cafés compartidos conmite. ¿Hay esta red de escritoras cordobesas, mujeres? Sí, sí, con colegas varones también, digamos. No hay tanta competitividad acá en Córdoba. Córdoba es una producción de escritores, sí. No, y de hecho también me pasa que con escritoras o escritores de Buenos Aires también hay muy buena relación. Bueno, es lindo saberlo, porque uno piensa siempre que es un rubro difícil, que el escritor tiene su recelo. Es difícil, lo que pasa es que también es una tarea tan individual y solitaria, que también está lindo cuando se generan esos encuentros. Claro, que cuando se generan los encuentros, como el de hoy. Claro, nos ponemos al día. Es muy lindo. Me encanta, me encanta eso y tengo que felicitarlas porque cada una desde su lado ha tocado temas que por ahí no son los típicos o los de bestseller. Y Fernanda, es tu caso que vos decidiste en tu nueva novela hablar un poco del dolor. El duelo, de duelar. De duelar. Y eso, la verdad, como lector uno lo busca y es difícil encontrarlo. ¿Por qué te animaste y por qué no se habla tanto de este tema? Bueno, las historias no llegan a nosotros porque nosotros las busquemos. O sea, son como que las historias nos buscan a nosotros. Yo tenía un texto que había hecho en un taller hace mucho tiempo sobre una mujer que tenía que esforzarse cada día por levantarse de la cama, salir de su casa y ponerse a caminar. Y ese texto era un texto muy breve y cuando lo retomé empecé a indagar qué le podía haber pasado a esa mujer para que le costara tanto comenzar con su día a día. Y me pasa algo muy loco cuando hago pequeños encuentros, librerías con el libro. Les pregunto si alguna vez alguien sintió esa sensación y todo el mundo levanta la mano. Si todo el mundo sintió alguna vez esa sensación de hoy me quiero bajar del mundo. Y que las nuevas generaciones tienen a este tipo de dolor o ya hablando de patologías más serias, de la depresión, como una de las enfermedades que los atraviesan hoy, es una edad temprana la que pasa por ese sentimiento. Bueno, yo creo que hay como una problemática específica de nuestras adolescencias y juventudes. Tiene que ver un poco, recién hablábamos con Betty, con los proyectos de vida y demás que están como más difusos. Tal vez nosotros teníamos otra característica. Pero aquí en realidad no es algo que tiene que ver específicamente con la depresión, sino tiene que ver con el dolor, que es un tema... ¿Nos podés adelantar un poquito de qué se trata? Es una mujer de casi 40 años que ha tenido una pérdida importante, que le cuesta, ¿no? Bueno, te tiene que reconstruir a partir de esa pérdida, de esa tragedia familiar. Pero después hay otros duelos, ¿no? El duelo de nuestros padres cuando envejecen. Aparecen muchas otras cosas que hacen estos dolores o estas pérdidas cotidianas. Y me parece que muchas veces el dolor lo asociamos con la depresión. Y no, el dolor es una emoción más que muchas veces tenemos que atravesar y que a veces la tenemos que permitir también, ¿no? O sea, es una especie, el que puede leer, nunca te olvidés, es una especie también de introspección, de sanación, ¿no? Sí. En que uno dice, bueno, me pasó esto. No sé vos qué pensás, Betty, pero yo creo que los libros no deben servir solo para que la gente hable del libro y del autor, sino para que la gente pueda hablar de sí misma, ¿no? Y cuando vos empezaste a decir cómo hace esta mujer para levantarse y para seguir, y yo lo viví y lo transito en una profunda transformación silenciosa. Claro, Betty, para recordarlo, Beatriz Grimber perdió a su marido hace poquísimo tiempo, quien era una persona que también ha visitado los Turelos. Estamos hablando de Tito Teicher, quien fue el fundador del Grupo de León, y que justamente vos tomaste el dolor y ahora lo estás tratando de transformar en acción, en crear nuevas historias. Y yo pienso... Pero te llevó tiempo. Sí, me lleva. Niki, me lleva tiempo. Y creo que el dolor es también una fuente de inspiración para la creatividad. Y también es un gran maestro. Y yo creo que frente al dolor todos somos alumnos. Y yo creo que soy una buena alumna porque aprendo. Existe también el dicho de que en las épocas más difíciles nacen los grandes artistas, épocas sociales y también puede ser personales. Vos, ¿cuánto tiempo te llevó a decir, bueno, lo vuelco en escritura? Y ahora, como le decía Fer, salgo de la cama, me levanto... Y este me lleva, me llevó, ahora me siento, le decía Fer, mucho más plantada frente al dolor. Y no solo el escribir para mí fue un alivio porque de alguna manera en las letras se calma el vacío, el vacío existencial y el vacío que produce la pérdida del ser humano que queremos, que nos acompaña, que comparte nuestra vida. Porque con la muerte del ser humano, que comparte nuestra vida, del compañero, también se pierde esa construcción identitaria que teníamos. Se pierde... Y que somos. La mirada del otro, la mirada amorosa del otro, se pierde con la muerte del que parte. Y también se muere mucho de uno con la persona que se muere. Entonces, en un momento dije, bueno, para seguir la vida, uno puede llevar a los muertos adentro. Porque de alguna manera lleva a los muertos adentro. Pero para seguir la vida, también hay que soltar y dejar que los muertos estén en paz. Y porque también el dolor puede ser transformativo en escritura y en cualquier actividad artística. Porque de hecho, mirá, cuando yo me mudé, me mudé enseguida y te contaba en otra oportunidad, yo me mudé el día de la nieve en Córdoba, un 16 de julio. El día que nevó. O sea, justo ese día hubo un hecho meteorológico inédito en Córdoba. No, el silencio y la luz rara del amanecer. Y me despierto y era silenciosamente los copos de nieve cayendo en el patio de mi casa y vistiendo de blanco el verde del jardín. Entonces, esa fue la despedida que yo le hice a mi casa donde transcurrimos la vida 42 años. Y me mudé. Cuando me mudé era pleno invierno y sin embargo, desde la ventana privilegiada, que es mi miradora hacia un pequeño bosque, yo veía los árboles desnudos. Pero entre la corteza de los algarrobos, una corteza ruda y rígida, observaba una pequeña rama verde que entre la horquedad, la corteza rígida, ella buscaba el latido, seguía la sabia, buscaba la vida. Y yo dije, tengo que ser esa rama verde que busca la vida. Porque de pronto, uno tiene que mirar a los costados, ¿no? Qué placer hablar con un escritor, ¿no? Que me has hecho esa descripción. Es que la vida tiene un hambre exasperante por salir. La vida sale y empuja, ¿sabes? Y yo creo que aún en los momentos más dolorosos, hay que buscar los destellos internos. Porque siempre hay, ¿no? Fíjate que hay otros temas, detectás además del dolor, que... Acá lo creo que el libro no habla solo del dolor. Sí, el libro habla de una persona que atraviesa una situación, como puede ocurrir con cualquier persona. En realidad el libro habla más de la red de amor que te sostiene. Por eso el libro dice, algunas personas nos encienden la vida, ¿no? Y cómo acompañan cada uno. Porque también me parece que lo que tiene, cuando pasamos alguna situación difícil, es el dolor que ya, con el que cargamos, que puede ser una pérdida o puede ser alguna otra situación, más la presión social de tener que estar bien, ¿no? Que hay como una cosa en la sociedad de tenés que estar bien. Pero no, no llores. Y vos decís, bueno... Pero eso ante todo, por ejemplo, ante la situación del país, ante cualquier situación. Entonces, cuando vos decís esto, ¿no, Fer? Y bueno, a veces tenía ganas de acostarme a cualquier hora, de comer a cualquier hora, porque al estar sola, bueno, no tenés ganas de cocinarte, no tenés ganas de hacer nada. No, obviamente. Entonces, si quería acostarme, me acostaba. Si quería llorar, lloraba. Si quería contemplar la naturaleza, escuchar música, lo hacía. Y de pronto, me permitía lo que tenía ganas de hacer. Exactamente. Me permitía. Me permitía. Me permitía. Que hay un poco que tiene que ver con eso. Porque después uno, si tiene que dormir, duerme. Porque después es como que sobrevive, ¿sabes? Sí. Por si pasa. Eso, permitirnos también esa emoción. Y el libro era mucho de las redes, ¿no? De las redes de la familia. De la familia. De los afectos y del amor, que finalmente... Y de gente también que es parte de tu vida. Y Fernanda, como escritora particularmente, ¿en qué pensaste para hacer esta historia? ¿En qué se te vino a la cabeza? No, yo soy una autora de personajes. No, de hecho, el personaje es un personaje que no tiene casi nada que ver conmigo. ¿Cómo? Porque yo soy una persona como muy... Bueno, a mí me conoces súper enérgica. Sos otro personaje. Sos como que me... Sí. No, siempre estoy como levantándome naturalmente. Tengo esa forma de ser. Pero trabajé mucho... El libro está narrado en dos tiempos. Trabajé mucho sobre el personaje, la adolescencia y la juventud. Y ahí pude encontrarme con cosas, ¿no? Porque hoy la vemos en esta situación. Pero bueno, la vida es como más que eso, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas de su vida pasada que también están muy latentes. Y a mí me interesaba construir eso de los personajes. El de ella y el de dos personajes masculinos, que por supuesto es una historia que también está el amor. Y hay como una historia del pasado. Es decir, es impresionante esto. Pensarlo como desde afuera, ¿no? Desde tratar de construir una historia. Y vos decías justamente que sos una persona de levantarte a hacer cosas. Y no quería terminar la entrevista sin comentar un taller que estás haciendo de... Que, digamos, estás haciendo a través... Estamos coordinando. Sí, estás coordinando a través de tu equipo de ser escritores e influencers. Porque todo lo que estás diciendo, ustedes influencian de tal modo el lector, pero también ahora se ven inmersos en un mundo donde hay que estar en las redes sociales. El taller es técnico, no tiene que ver con lo literario. Es un proyecto que venimos trabajando desde Babilonia con la legislatura del año pasado, que es el ciclo para el desarrollo del ecosistema del libro, el libro de Córdoba. Sí. Y, bueno, hicimos una etapa de relevamiento. Ahí surgió la necesidad de la capacitación y vienen estas capacitaciones. La primera estuvo orientada a la literatura que se produce en Córdoba, los sellos editoriales. Y esta es una que da Sole Grafinia, que además es librera de Volcán Azul, que es un poco cómo hacemos para difundir los proyectos literarios en redes. Y ella dice algo muy interesante, que el poder que tienen las redes tiene que ver con lo que narramos, lo que contamos. Y lo que tiene la literatura es que cuenta, que narra. Entonces hay mucho para transferir, ¿no? Sí, porque todas las experiencias que ustedes nos están contando es como una inyección de conocimiento, de empatía, de... Y aclaro que este es un taller gratuito, ¿no? Porque es un taller organizado para... Es un taller gratuito, entonces, que se pueden inscribir a... Sí, sí, nos contactan en Babilonia Literaria. Nosotros les vamos a pasar el link porque lo organizamos junto con la legislatura de Córdoba. Eso es interesantísimo. Y antes que se vayan, les quería aprovechar. Betty, ¿qué opinás de la inteligencia artificial? ¿Puede suplantar lo que vos haces? Todo lo que haces escribiendo esa descripción que hiciste de la casa, el proyecto que estás haciendo de relatos cortos. Realmente te diría, en lo personal, no sé. Y podría generalizarlo, no sé. Creo que la inteligencia artificial también fue creada por la inteligencia humana. Y de alguna manera me pregunto, si en este momento estamos más conectados y menos comunicados, ¿qué podría ocurrir después, no? Porque de pronto la empatía y esto de poder mirarse, hablar, el contacto físico y todo esto, creo que el ser humano necesita al otro para poder vivir juntos, ¿no? Y en sociedad. Así que es una buena pregunta, no tengo respuesta. No tenés respuesta. No. Y estás en un nuevo proyecto, ¿no? Estoy en una aventura de escribir lo que siento, lo que pienso. Me encanta. No sé si va a ser una novela, si va a ser relato corto. Me estoy aventurando a escribir por primera vez sin la estructura de una novela y sin la trama, la estoy como creando en el devenir, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Me parece genial. Fer, además de la novela que presentaste recién, me imagino que te veremos en la Feria del Libro. Voy a estar presentando la Revisión del Sacramento, que viene con unos cuentos extras y con Babilonia tenemos un ciclo que se va a llamar Miradas, que tiene algo muy interesante. Hay una mesa específicamente sobre cómo imaginamos la literatura del futuro, que tiene que ver un poco con la inteligencia artificial, pero también con los soportes, los formatos, las nuevas narrativas. La verdad que es una mesa súper interesante. Es muy difícil hacer futurología, pero bueno, ¿no? Hay autores, en esa mesa hay autores, editores, profesionales del CONICET también, hablando que han hecho estudios específicos, así que va a ser una mesa muy linda. Así que bueno, ahí estamos. Interesantísimo. Me quedaría hablando todo el programa con ustedes, pero tenemos que dar el lugar a los otros invitados. Así que les agradezco. Un placer tenerlas. Y acá tienen para anotar, como algunos, yo tengo por ejemplo un blog de notas, libros para leer, anotan a Beatriz Grimber y a Fernanda Pérez, que sus obras son maravillosas. Nos vemos en el siguiente blog. Gracias, gracias, gracias.